Un saludo a todos, mi nombre es Mario Avellaneda González, soy profesor del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional y mis líneas de trabajo e investigación están asociadas a la movilidad y el transporte. En esta ocasión, a partir del trabajo y el análisis que hizo el equipo del Observatorio de Gobierno Urbano, liderado por la profesora Jensi Contreras, vamos a hablar acerca de las propuestas de los candidatos a la presidencia de la República en temas relacionados con infraestructura vial y de transporte. En este momento es importante analizar estos temas debido a las condiciones y a las necesidades tanto de las ciudades como de la actividad económica en la ciudad. En esa línea, por ejemplo, analizando las propuestas del candidato Sergio Fajardo, encontramos que hay una apuesta muy importante por continuar con el desarrollo de infraestructura vial asociada a proyectos de 4G y 5G. En esa misma línea plantea el candidato Federico Gutiérrez el triplicar la inversión anual en infraestructura, no solamente nacionales, sino en vías regionales. El ingeniero Rodolfo Hernández también desarrolla su propuesta alrededor de intervenir corredores regionales y también vías terciarias. Y el candidato Gustavo Petro se enfoca en continuar fortaleciendo el desarrollo de las vías terciarias con un enfoque de soporte al sistema agroalimentario nacional y de conexión con las exportaciones agropecuarias. En temas de transporte, todos los candidatos coinciden en la apuesta por el transporte sostenible, la reducción de las emisiones, efecto invernadero y la adaptación al cambio climático. Hay matices. Por ejemplo, el candidato Sergio Fajardo le apuesta a desarrollar un plan de sostenibilidad del transporte y empezar incluso a apoyar desde la nación de manera más directa a los sistemas de transporte público de las ciudades. El candidato Federico Gutiérrez lo hace explícito y dice que es necesario mandarle un salvavidas a estos sistemas de transporte debido a que están en una situación operacional compleja. Por su parte, el candidato Rodolfo Hernández menciona un tema que es muy importante para las ciudades intermedias pero incluso para las ciudades grandes y es asociado a desarrollar alternativas y oportunidades de reconversión que desincentiven la oferta de transporte de servicios de mototaxismo o que integren estas ofertas al transporte público. Y por su parte, el candidato Gustavo Petro hace mención a la necesidad de apostarle al transporte férreo en la cual coinciden también los otros candidatos un poco en la línea del desarrollo de sistemas multimodales para el transporte urbano pero también para el transporte de carga y para la actividad logística. Es importante señalar que la mayoría de los candidatos también tienen propuestas sobre el transporte fluvial y sobre el transporte aéreo. Uno de los proyectos principales que todos mencionan es el de la navegabilidad del río Magdalena en el marco de una estrategia multimodal y el de potenciar y mejorar la infraestructura de transporte aéreo regional para el turismo y para mejorar las condiciones de accesibilidad a los territorios. En este caso específico, el candidato Sergio Fajardo menciona la necesidad de mejorar las condiciones operacionales del transporte aéreo en Cartagena, el candidato Federico Gutiérrez menciona la necesidad de intervenir de manera importante los aeródromos de la Amazonia, la Orinoquia y el Pacífico y el candidato Gustavo Petro menciona la necesidad de fortalecer Satena como un prestador de servicio público en las zonas alejadas y de difícil acceso en el país. También es importante señalar que, por ejemplo, el candidato Sergio Fajardo dice que es necesario desarrollar e implementar un plan nacional de accesibilidad, dándole prioridad a los municipios menos accesibles y vinculando el desarrollo de infraestructura para personas con discapacidad. Vemos en el candidato Federico Gutiérrez la apuesta por desarrollar infraestructura que conecte la Altillanura y los mercados de Suramérica y por el lado del candidato Gustavo Petro se menciona la necesidad de conectar el Caribe y Suramérica a partir de corredores férreos e infraestructura vial. Todos también coinciden en la necesidad de fomentar el uso de la bicicleta y consolidar sistemas urbanos de transporte intermodal.